Había una vez una mesticita muy bonita. Su madre le había hecho un rebozo rojo y la muchachita lo llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Chac. Un día, su madre le pidió que llevase unos tamales a su abuela, que vivía del otro lado del pueblo, recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar por el monte era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por ahí el jaguar. Chac recogió la cesta con el tamales y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el pueblo para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo, pues ahí siempre se encontraba con muchos de sus amiguitos, las venados, las ardillas y todo tipo de animales que pudiese encontrarse en el pueblo. De repente, vio al jaguar, era enorme y estaba delante de ella. ¿A dónde vas, niña? le preguntó el jaguar con voz ronca. A casa de mi chichí, le dijo Chac. No está muy lejos, pensó el jaguar, dándose media vuelta. La mesticita puso su cesta en la hierba y se entretuvo agarrando flores. El jaguar se ha ido, pensó. No tengo nada de qué temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de los tamales. Mientras tanto, el jaguar se fue a casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió, pensando que era su hermosa nieta. Un cazador que pasaba por ahí, observó la llegada de la abuela. El jaguar ocultó a la abuelita en el armario y se puso un gorro rosa. Se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Chac llegó enseguida, toda contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, hijita, contestó el jaguar, tratando de imitar la voz de la abuela. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oír al tortillero mejor, siguió diciendo el jaguar. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el jaguar malvado se abalanzó sobre la niñita y la corretió por todo el monte en busca de la canasta llena de tamales. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones del jaguar, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuela. Vio la puerta entreabierta y decidió pasar. Observó al jaguar tumbado en la cama, dormido de tan cansado y lleno que estaba. De repente, comenzó a escuchar gritos de auxilio que venían del armario. Al abrirlo, vaya sorpresa que se hizo.